Para el caso de Mamey, ya lo que hemos estado empezando es desectando, por lo que aquí el ingeniero Eduardo se dio la tarea ya de empezar a ir prácticamente a los puertos desde ahí, donde tienen sembrados principalmente Mamey, pues para la detección oportuna de este insecto. Ataca lo que es el brote de la planta, principalmente lo que es el hostal y lo que son las hojas. Entonces lo que hace el insecto es que cuando succiona la savia, excreta una especie de mielesilla, entonces de esa mielesilla crece un hongo que nosotros lo conocemos como ají, que es cuando la hoja se queda completamente oscura o negra, eso es debido a que el hongo se está alimentando de la mielesilla, y por consecuencia la planta no capta lo que es la energía del sol y por consecuencia no lleva a cabo bien al fotosíntesis. Entonces la planta empieza a decaer, que incluso puede llegar a desfoliarse o completamente se trata de lo que son sus gatos y por consecuencia se empieza a poner la planta, en los datos que no se le llega a pedir algún tratamiento para el control de esta planta. Principalmente pues sigue atacando lo que son robofoneuros, principalmente ahí está concentrada la savia de la planta. En algunos brotes no hemos igualado, igual vemos la presencia de lo que es la fumagina aquí en las hojas. Cortosecuellas, pero en tantas países cantan un poco a poco. Bueno, el ciclo biológico de estos insectos dura alrededor de unos 27 a unos 29 días, más o menos aproximadamente, eso dependiendo de las temperaturas. El rango óptimo que tiene la cochinilla rosada varía entre unos 27 a unos 32 grados, y pues aquí en el estado a veces se han llegado a tener más de 30, 30 grados, 35, 38, y en otras temperaturas el ciclo biológico del insecto se acorta y por consecuencia hay un ciclo más corto y más rápido. A veces encontramos adultos, otras ninfas, otros estados inmaduros de la playa, debido a que se acorta el ciclo biológico, debido a las altas temperaturas que hay. Siempre, enero, que es cuando mayormente nosotros encontramos temperaturas un poquito más bajas, aún así nosotros encontramos la presencia de la playa, entonces prácticamente la vamos a encontrar todo el año. Más que va a haber algún nivel, donde va a estar un poquito más alta, que es lo que es para los tiempos de abril, mayo, julio, es cuando mayormente nosotros vamos a encontrar un nivel de infectación muy alto. Ya cuando empiezan las lluvias, pues empieza a declinarse un poquito el nivel de infectación, por lo que vamos a encontrar cochinilla, pero no para estas fechas, agosto, septiembre, octubre, empieza a haber otro pico que empieza a subir, debido a que también hay altas temperaturas, por las consecuencias de las lluvias, entonces pues también vamos a encontrar un pico un poquito alto en eso. El daño lo causa a esta atmósfera, prácticamente es la que se alimenta mayormente, es la que causa más problemas, pero también los estados inmaduros también causan problemas. En el caso de los cítricos, con solo un insecto que nosotros encontramos en el brote, ese brote del cítrico lo encontramos completamente dañado, acumulado solo con un pequeño insecto que nosotros llegamos a encontrar en ese tipo de brote. Por uno o por otro, por control o por condiciones climáticas, la plaga baja mucho su población, el efecto tóxico que tiene en la planta, ¿cuánto tiempo le dura? ¿Cuántos brotes más o menos? Pues mientras el insecto esté presente, los rebotes van a salir con el daño, porque hay presencia todavía, aunque sea mínima la población, vamos a encontrar con los rebotes, ya sea el daño muy drástico, o a unos dos o tres hojas dañadas, pero siempre vamos a encontrar el daño. ¿Hay algún insecticida a poder continuar ese tipo de brote? Ahí vamos ahorita, parece que es posible que la plaga, se desaparezca, o sea solo. Hay fechas que a veces se logra encontrar cinco, diez, algún tipo, por ahí, es cuando mayormente empiezan a incorporar la lluvia, pero siempre va a estar prácticamente presente, debido a que a veces se mete entre grietas de la misma planta o de la luta, y a veces ahí se resguarda, y ya cuando a veces hay un poquito más detención, pues empieza otra vez el tipo de brote. Esto llegó para que damos. Pues prácticamente esta plaga, como tuvieron en lo que son los objetivos de la campaña, prácticamente es minimizar lo más que sea posible los niveles de vegetación de la plaga y la planta, pero de un lado o más pudiese llegar a acatar lo que es la turba. Eso depende del estado de desarrollo que se encuentra en la planta. Bueno, también va a estar las actividades de la campaña, pero principalmente en lo que es Evoque Andreu, que se lleva a la planta de puertas, y principalmente en lo que es el área de la planta, donde nosotros principalmente lo encontramos. Lo hacemos en parques, en avenidas, tras parques, en este caso, y principalmente en lo que son las puertas.